Hombre Paula, que palmas son las que hay en este pueblo, verdad? Ay si Regino, estamos inmundas Y en reales, yo he metido el currículum como en ocho fincas y nada que me llaman Pero no te preocupes Regino, que cuanto más esperes Hay varios que están a llamar para esos trabajitos Uy chica Paula, y Dijo Orange y Nobody, nadie que las compre Nos dieron vuelta con esas naranjas, ni con azúcar, pasa Aquel día con una naranja le eché como 6 libras de azúcar porque son ácidas Hasta todavía me anda ardiendo el pico, son más ácidas que un limón La ultima vez que vendí esas dos naranjas me las vendieron a traer en la cara Mala inversión la que hicimos Quien va a comprar esas naranjas? Mala inversión Regino, lo que hicimos con esas naranjas, mala inversión Y este chavo jodido que no es tuya, es solo jugando a chibola y Maule vive Sabes Paula, porque no se venden esas naranjas? Pues claro, porque son asísimas, esas naranjas son ácidas, ni yo las soporto A esas naranjas lo que le falta es marketing Marketing es lo que le falta a esas naranjas Cuantas cosas no me han vendido a mi que no sirven? Vos sos loco, preso te van a meter por andar vendiendo esas naranjas Verás que eso es publicidad engañosa Sabes que Paula, ahorita voy a vender esas naranjas Y vas a ver que voy a venir con ese saco vacío Todita se van a vender, me vas a ver con reales y vas a ver Si te meten preso no te ayudo, oíste? Orange, orange, dulcita, berry sweet, aproveche la promoción Only for today, only for today, aproveche naranjas Hey muchachos, naranjas, dulcita, 10 pesos, orange, orange Ese perro está arriba de ese pecho Cree que ando fumado, así hombre es un perro Bueno pues aproveche naranjas, orange Baratísima, baratísima, vitamina A, Z, K, V ¿Qué cuesta la naranja? The one price, en dólar o en Córdoba En Córdoba? 10 pesos cada una, baratísima Y son dulces? Son dulcitas ¿Seguro? Uy! Es más, si nosotros estamos en la taraja Se desparce la dulzura por esa calle Aproveche hombre, ¿Cuánto vas a llevar? Deme media docena Media docena Me va a contar, ahí va a ver cuando me vuelva a ver Hey miren Ahí va a ver y me va a contar que bolsitas Ni azúcar voy a ocupar Bueno gracias Dale pues que la vea bien Ahí va a contar que bolsitas que son Arig, arig, naranja Naranja baratísima, sweet, sweet, sweet Chif, chif baratísima, aproveche la promoción Ni azúcar va a necesitar Con una naranja justa porque toda la familia Para toda la familia aproveche y tenés promoción Señor que valen las naranjas? Eh, vale 10 cada una Uy, porque tan caras que son dulces Mmm, son sweet, 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 dulcitas Por si no sabe inglés ¿Cuál es de mí una cosa para probarla? Yo no es serio, verdad? Usted no es serio ¿Por qué? Usted quiere que yo abra esta naranja Y se derrame la dulzura ahí Después todos nos ahoguemos? O que venga el mosquero O que venga el avispero Mire que lo dulce atrás de las moscas Son dulcitas Conficientes con mi palabra Vendame cuatro Voy a probarlas a ver si Tómenos, ven Y son curativas A ver ese brazo del niñata Le va a curar Venga miren Me va a contar cualquier cosa Siempre me va a encontrar en este lugar Oiga Dale, gracias Me encuentro en este lugar Un día en este barrio Un día en este barrio Orange Orden el proveche de Promotion Con una naranja Justa para toda la familia Además la puede echar El cachimbazo de agua Señor, ¿Qué le cuesta la naranja? Diez pesito Tengo todo el rato De estar buscando Una pulpería Y no hay ninguna abierta Es que esas pulperías aquí están lejísimas Mi niño se está muriendo de la sed Ah sí hombre Con esta naranja hasta se va a saciar Es así Es dulcita Deme pelada la naranja por favor Mi hijo la necesita ahorita Ah, le vi que hay un problema Es que anda un machete Pero no tiene filo Pero ya doña Maruca Ya en aquella esquina Como a dos cuadras le pueden prestar un cuchillo Para que se la peleen Padre, es un favor Es una emergencia Se está muriendo de ser mi criatura Déjeme explicarle Que estas naranjas son muy dulcitas Y como son dulces Puede venir el mosquero Señor, disculpe Espérsela Él necesita tomar algo Le voy a explicar Es que son dulcitas Puede venir el mosquero A ver, présteme el machete Yo lo voy a decir Présteme el machete Le estás diciendo que es una emergencia Es your responsibility No es mi problema Si viene ese mosquero después aquí Se me va a arruinar aquí el negocio Se me queda un montón de moscas aquí Vamos Miren que ya andan el moquero en el saco Ay dios mío Hasta aquí se le siente el oácido Este cliente si me salió duro No me le pude capear Bueno, pero quien lo manda de caballo Pobrecito este chaval Ni sabe lo que le espera ¿Qué naranja más ácida es esta papa? ¡Milagro! 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 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto es un milagro Mi hijo era mudito Y el nivel de acidez de esta naranja me lo hizo hablar ¿En serio? Esto es un milagro Señor Señor, disculpe Yo tengo que favorecerlo en algo Tome 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 esto No sé si cinco mil, seis mil serán Es poco para lo que usted hizo Con mi hijo esto es un milagro Vamos a decirle a tu madre Esto es gracias Señor, gracias ¡Milagro! 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 ¿Qué te pasa Regino? ¿Qué estás loco? ¿Qué estás fumando? Te voy a una visión I have the vision ¿Cómo es eso? Why me here? Voy a vender esas naranjas Espérame aquí Va a ver que van a ir con reales Pablo Voy a vender esas naranjas ¡Ya vengo! Este Regino está quedando loco a saber que se está metiendo Prefiero estar en pobreza que andar entafando a la gente Si te caes preso y no te ayudo ¿Viste? Mejor estar pobre que andar estafando a la gente Hey amigos Espero que les haya encantado este video y si quieren ver más videos como estos no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Déjame tu comentario y comparte este video con toditos tus amigos y nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete gratis!